¡Ven, niña! ¡Ven, el segundo! ¿Qué pasa ahora, tía? Ven, que quiero contarte algo importante. ¿Qué pasa? Va a venir una persona muy importante para mí, así que por favor quiero que te arregles, que estés... ¿Otra vez una visita? Hola. Pase. ¿Qué pasa? ¿Qué pasa? ¿Qué pasa? Mientras tanto, tendrá que soportarme aquí. Yo sé lo que va a pasar. Te vas a quedar encerrado. No vas a hablar con nadie. Te aproximo a peorar. Te voy a dar cartas de presentación de todos los que conozco allí. Si no me equivoco, hay gente agradable. ¿Conoce a alguien por aquí? Casi nadie, pero mi hermana sí, ¿sabe? Hace un par de años mandó una carta de presentaciones. Entonces, no conocí nada sin el día. ¿Sólo su nombre y dirección? ¿Qué pasa? ¿Qué pasa? ¿Qué pasa? ¿Qué pasa? Fueron a la casa por esa ventana y jamás regresaron. Hola. ¿Hace demasiado calor para esta época del año? Pero, ¿qué tiene que ver una ventana con la tragedia? Fue ese cumpleaños de tres años desde que su marido llamó el honor, fueron a la casa por esa ventana y jamás regresaron. Tres años desde que fueron a su lugar para juntar a hacer páginas. Y se quedaron atrapados en una cena. Cuentan que ese verano había sido muy lindo. Y por eso se crearon algunas preparaciones enormes. Pero ese lugar que había sido siempre tan sereno, devoró un poste. No encontró un rato de su puerta. Buenas tardes. ¿Dónde es? Espero que hoy día lo haya entretenido. Fue muy interesante hablar con ella. Y espero que no le haya molestado la ventana abierta. No, no, para nada. Mi marido y mi hermano vi entrar por ahí cuando vienen de cazar. Y hoy se fueron a los pantanos, se metí a cazar y cuando vengan me van a dejar todo el piso. Es un desastre. Me han dicho que ha repuesto absoluto, que es lo mejor para sentirme bien cuanto antes. Eso dicen, la gente de la ciudad que no para de hacer cosas un segundo, cuando descansan, ahí es cuando se alivian de sus enfermedades. Me han dicho que no puedo hacer ejercicios físicos violentos, ni tener una excitación mental, lo que no están de acuerdo con respecto a la dieta. Ay, ahí viene, justo a tiempo. Pero, ay, todos embarrados. No puedo creer, otra vez. Hemos vuelto, cariño. Un poco lleno de barro, pero ya está seco. ¿Quién era aquel hombre que apenas nubió salió despabolido? En un pantel, una persona muy rara, hablaba de sus enfermedades y cuando las veo pensó que eran dos fantasmas y se fue corriendo. Seguramente habrá sido el perro. Dijo que le tenía muchísimo miedo. Y me contó que en la India una jauría intentó atacarlo. Y se escondieron por una fosa. Qué miedo, ¿no? Pobre señor. ¡Gracias por ver el pelo!